Han parado. ¿Qué ocurre? Lo siento, coronel. Les hemos seguido, pero nos han dado esquinazo. Proseguimos la persecución. Es pleno. Quiero que les encuentre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Voy a llamar por teléfono. Quisiera despedirme de alguien. Más tarde. Ahora tenemos una reunión. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Vamos!